Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Isabel Arana y hoy seré la presentadora en el webinar titulado Ética en la era de la inteligencia artificial, desafíos y responsabilidades para estudiantes y docentes, el cual estará a cargo de Lorenzo Rojas. Lorenzo es profesional senior con más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos de innovación digital para la educación. También es MBA y administrador de empresas por la UPC, con estudios en computación e informática y un diplomado en administración de proyectos en TI. Está certificado en enseñanza virtual por la Universidad de California en Irving y Lored Education Agency. Actualmente es consultor independiente, speaker y docente en programas de pregrado y posgrado de la UPC. Bienvenido, Lorenzo. Y antes de darte pase, además quiero indicarles a los participantes que al finalizar el webinar habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que podrán ir dejando sus consultas bien en el chat que tienen ahí disponible o en la sección de preguntas y respuestas. Además, cuando terminemos la presentación, por favor les vamos a agradecer que completen la encuesta que tienen ahí disponible, bien que sea por web o por la aplicación del FIE. Muchas gracias a todos, Lorenzo. Bienvenido. Te doy pase. Ok. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Yo, como siempre, muy feliz de compartir cualquier experiencia relacionada con la parte digital y educativa, con toda la comunidad docente. No solo de UPC, porque este evento impacta a diferentes instituciones educativas. Hoy día vamos a tratar el tema, como dijo Isabel, de la ética en la era de la inteligencia artificial. ¿Cómo se integra? Bueno, la ética es algo que se desarrolla a lo largo de la vida, desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, etc. Pero, ¿cómo la tenemos que aplicar en un modelo educativo basado en competencias, como es el que tiene el UPC? Y eso es lo que vamos, bueno, el UPC y en general las instituciones educativas en la actualidad, trabajan o deberían trabajar en un modelo educativo basado en competencias. Y esta charla, además de ser una charla, invita a reflexionar a todos los participantes sobre la importancia de la ética en la educación, en el uso de la inteligencia artificial y en general, ¿no? En todo lo que nosotros, en todas nuestras actividades en las que participamos. No vamos a enfocar en la parte educativa y en la parte digital de inteligencia artificial, pero en realidad todos sabemos que eso es transversal para todos. Permítame un minuto, voy a compartir mi presentación. Por favor, Isabel, ¿me confirma si se logra visualizar? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Ok, este es el título, ética en la era de la inteligencia artificial, desafíos y responsabilidades para estudiantes y docentes. Ok, ese es el título, porque es un desafío en la actualidad, el uso de la inteligencia artificial con ética. Vamos a ver algunos casos muy rápidamente, porque tenemos un corto tiempo, ¿no? Isabel ya me presentó, ese es un poco el resumen de mi perfil, así que lo voy a pasar nada más. Igual ahí tienen mis datos, la presentación, si mal no me equivoco, todas las presentaciones del evento van a estar compartidas luego, no sé si en YouTube o en algún perfil exclusivo de la UPC, pero todo se comparte. Bueno, lo primero, ya casi todos a estas alturas, los que estamos en la docencia y los que no también, hemos escuchado de inteligencia artificial o ya lo hemos utilizado. Bueno, de todas maneras, siempre es bueno recordar algunos conceptos clave, y eso es lo que voy a mostrar en esta primera parte, ¿ok? Primero, ¿qué es inteligencia artificial, no? Como bien lo dice acá, es la capacidad de las máquinas y los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? Esa es la idea de la inteligencia artificial, que como tal tiene más de 70 años, más de 70 años desde que se planteó este concepto, ¿ok? Luego tenemos lo que utilizamos nosotros desde el año 2022, noviembre del 2022, cuando OpenAI lanza su chat GPT 3.0, ¿ok? Eso es lo que nosotros ya estamos utilizando y se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? Para generativa puede ser para texto, para imagen, para video, etcétera, etcétera, como ya algunos, de hecho, ya hemos investigado un poco, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa es un subconjunto de la inteligencia artificial que se centra en la creación de nuevos contenidos, ¿ok? Se llama generativo porque produce algo nuevo. Entonces, hay que entender esa diferencia entre inteligencia artificial, que es algo más amplio, e inteligencia artificial generativa, que es un subconjunto de la inteligencia artificial en sí. Y nos permite producir algo nuevo, ¿no? Crear, vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? Tengo un gatito, tengo un hot dog, y me crea un gatito hot dog, algo así. Para hacerlo gráficamente muy rápido, ¿no? O sea, crea cosas nuevas a partir de información, de imágenes o videos que ya existen también en sus bases de datos. O a partir de los promes que nosotros le planteamos. Entonces, hay una diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, pero también es importante conocer las tres etapas, ¿no? Que se plantea dentro de la inteligencia artificial. Como ya les mencioné, la inteligencia artificial como tal tiene más de 70 años. Promedio de 75, 80, ¿ok? Y para llegar a la inteligencia artificial generativa, tal como la conocimos en noviembre del 2022, han pasado 60 años. Es un hito importante para todos los expertos en inteligencia artificial. Entre ellos, Kai Fuli. Kai Fuli, revísenlo, búsquenlo en Google si les interesa profundizar un poco más en la inteligencia artificial generativa. Kai Fuli fue director de Google China, y es una de sus tesis, y fue uno de los primeros promotores en lo que es la inteligencia artificial por voz. ¿Ok? Entonces, es un gran referente, es un experto que estudia estos temas hace muchos años. ¿Ok? Y él ha planteado, y también aquí se publicó en la BBC, y él también plantea en una de sus ponencias, en una de sus charlas, ¿no? Las tres etapas de la inteligencia artificial. En ella considera la inteligencia artificial débil, la inteligencia artificial general, y la inteligencia, la superinteligencia artificial. Y he puesto aquí dibujitos. La inteligencia artificial débil es en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Tenemos a Siri, tenemos a Alexa, que podríamos decir que son inteligencias artificiales débiles, porque se acotan a un contexto específico. Están diseñadas y desarrolladas para hacer actividades específicas con inteligencia artificial. Y después tenemos ChatGPT, tenemos Cloud, tenemos Luman, tenemos Gemini, Tenemos Copilot, ¿no? Que ya son inteligencias artificiales generativas, que si bien es cierto, se desarrolla dentro de un contexto de generar contenido nuevo a partir de toda la información que tienen en su base de datos, y actualmente también con acceso a la web, todavía está restringido a ciertas actividades puntuales, ¿no? Por eso es débil, pero ChatGPT como tal, o la inteligencia artificial generativa, digamos que está un poco más avanzado que Siri o que Alexa, ¿no? Ya digamos que está como que llegando a la frontera para en algún momento pasar a la inteligencia artificial general, que según los expertos, es probable que nos demoremos unos 70, 80 años, ¿no? La mayoría de expertos. Algunos más entusiastas dicen que en 10, 15, 20 años máximo podríamos llegar a este otro nivel. Y aquí les pongo esta figurita, ¿no? Mis contemporáneos, mis contemporáneas, de Data. Data, no sé si recuerdan, era un androide de esta película, serie de viaje a las estrellas. Data era uno de los tripulantes, pero era una inteligencia artificial, ¿sí? Pero simulaba ya tener ciertas emociones de un ser humano, ¿ok? Entonces, lo que dice en estas tres etapas, que la siguiente etapa de la inteligencia artificial general, como la llaman, va a ser similar a Data, porque la inteligencia artificial ya llega a tener emociones similares a la de un ser humano y puede tomar ciertas decisiones sin consultar al humano. Y la siguiente, que ya lo vemos en realidad en ciencia ficción, y que probablemente en 100 años, de acuerdo a lo que dicen, o quizás más o quizás menos, se pueda llegar, pero por el momento es ciencia ficción, es la superinteligencia artificial, ¿no? Y aquí, como ejemplo, podemos ver, alguno de ustedes ha debido ver Matrix, la película, o Wiki, ¿no? de iRobot, que fue con Will Smith, que ya son inteligencias artificiales que superan al humano y que controlan todo, ¿no? Estas inteligencias artificiales controlaban la Matrix, controlaban diferentes universos alternativos donde controlaba cualquier aspecto de la vida del ser humano, ¿no? Wiki, de iRobot, controlaba todas las inteligencias artificiales y todo lo que está integrado con temas digitales. Superaba, en este caso, tomaba decisiones propias, ¿no? Quería eliminar al humano en la película porque el humano era un peligro para la humanidad, para la Tierra, entonces todo lo que era un peligro para la Tierra tenía que eliminarlo. Y esa era la consigna de Wiki en iRobot. Es ciencia ficción, pero lo que se dice es que en esa tercera etapa ya la inteligencia artificial toma decisiones por su cuenta. Entonces, estos son algunos conceptos generales que vamos conversando y ahora quiero mostrarles datos simplemente para reflexionar porque esta charla lo que queremos es reflexionar un poco más sobre la inteligencia artificial y la ética, obviamente, en esta nueva era de la sociedad digital. Este es un dato importante, ¿no? La velocidad de adopción de nuevas tecnologías. ¿Cuánto tiempo alcanzaron? ¿En cuánto tiempo las tecnologías alcanzaron los 100 millones de usuarios, ¿no? Por ejemplo, Google Plus se demoró 14 meses, ¿no? Facebook se demoró 44 meses en tener 100 millones de usuarios. ChatGPT se demoró dos meses. Dos meses para lograr tener 100 millones de usuarios. Fíjense la diferencia, es abismal, ¿no? Cinco, seis, siete veces más que Google Plus en su momento de rapidez. Obviamente, a estas alturas, la mayoría de personas en el mundo tiene acceso a Internet. Entonces, se hace un poco más fácil esta adopción. Pero, de todas maneras, la adopción de la cantidad de personas es interesante, ¿no? 100 millones en dos meses, 60 días, ¿ok? Este es otro dato importante que tenemos que considerar cuando trabajemos con inteligencia artificial. Tenemos que conocer ciertas definiciones, datos, interpretaciones, lógica o características de la inteligencia artificial. ChatGPT, el 13 de mayo de este año, lanzó su versión 4 OVNI, ¿no? Que significa, no es cuatro O's, cuatro cero, sino es cuatro OVNI, que significa OVNI canal. Por primera vez, una inteligencia artificial de OpenAI puede trabajar con texto, imagen, audio y video en tiempo real, ¿no? En sus anteriores versiones, desde la de enero del 2024, solamente podía trabajar con texto e imágenes. Pero desde el 13 de mayo de 2024 ya es OVNI canal, por eso es 4 O, ¿no? No es cuatro cero, sino cuatro O. Y puede trabajar con estos diferentes formatos, cosa que no lo había hecho, pues, en sus primeras versiones. Ahora sí se puede trabajar con todos los formatos, básicamente, que tenemos, ¿no? Texto, imágenes, audio, video y tiempo real. Eso es algo importante, porque nos ayuda a contextualizar mejor nuestros problemas, nuestras necesidades, ¿no? Y las solicitudes que le hacemos a ChatGPT. Pero otro dato importante, y por eso fíjense acá en el gráfico cómo crece, es la cantidad de tokens que te permite a ti como usuario final trabajar. ChatGPT inició con una cantidad de tokens de 4.000 y hoy en día, ¿no? Agosto del 2024, puedes trabajar con 128.000 tokens. Fíjense, de 4.000, vamos a ver, 1, 2, son 10, 20, 30, casi 50 veces más. La capacidad. Y es importante resaltar esto, porque esto quiere decir que le da mucha importancia al contexto. Nosotros, para trabajar con una inteligencia artificial, debemos desarrollar habilidades para contextualizar bien la situación, plantear el problema, plantear las necesidades, ¿no? proveer de información de input para la inteligencia artificial para que ella haga el trabajo que nosotros requerimos. Entonces, mientras más tokens tenga, más posibilidades nosotros tenemos de interactuar con cierta cantidad de documentos, ¿no? Anteriormente, en las primeras versiones, pues tú no podías cargar un PDF, no sé, de 50, 100 páginas, porque te permitía solamente 4.000 tokens, que vendría a ser un promedio de 3.500 palabras. 128.000 tokens es un promedio de 1.000 palabras, ¿ok? Entonces, te permite generar mayor contexto y esto apoya o ayuda a que la inteligencia artificial, pues comprenda mejor tus necesidades y por lo tanto, te dé una mejor respuesta, ¿ok? Gemini de Google, imagínense lo que para ellos significa el contexto, te permite un millón de tokens, ¿no? Ya vendría a ser una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho veces más que ChatGPT. Sin embargo, ChatGPT de OpenAce sigue siendo una inteligencia artificial generativa todavía con, digamos, con mayores, más, con mayor potencialidad, con mayor potencia, si queremos llamarlo así, que Google, en algunos aspectos o en la mayoría de los aspectos, ¿ok? Son datos, simplemente que quiero que ustedes observen para que reflexionen un poco sobre la inteligencia artificial. Este es otro dato importante, esto lo trabajé con la inteligencia artificial haciéndole un montón de preguntas para llegar a esto finalmente, ¿no? Y le pregunté, en resumen, ¿cuánto tiempo necesitaría una persona para memorizar toda la información contenida en la base de datos de ChatGPT? Y ChatGPT me respondió, entre otras cosas, que una persona necesitaría once mil cuatrocientos quince años de lectura continua, ¿no? Para memorizar toda la información que contiene la base de datos de ChatGPT. O sea, nadie va en su sano juicio siquiera a intentar almacenar toda esa información en nuestro cerebro, a no ser que en un futuro cercano, pues, nos inyecten algún chip, alguna base de datos que nos permita, pues, instalar toda esa cantidad de información. Pero en la actualidad no es posible, ¿ok? Entonces, un poco para entender la capacidad que tiene esta nueva tecnología para almacenar datos, ¿no? Y esto lo sacamos con un ejercicio, ¿no? Incluso la persona tenía que dedicarle ocho horas diarias de lectura y la lectura la tenía que realizar no una vez, sino por lo menos cuatro veces. Y todos nosotros sabemos que cuando nosotros leemos un libro vamos a recordar siempre lo más impactante, ¿no? Algo que nos causó mucha felicidad o algo que nos causó mucho asombro o mucho dolor. Eso es lo que recordamos en realidad. O no sé si hay alguien que se recuerde todo el libro con detalle, pero es complicado, ¿no? Entonces, esta es una simulación, pero lo que nos muestra es la capacidad de memoria, de memoria, de chat GPT, que no es lo mismo que otras habilidades o capacidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero la memoria si nos gana definitivamente, ¿ok? Son algunos datos y este también es uno para entender, de hecho, que ya lo conocen, ¿no? Pero igual hay que reforzar un poco el proceso de la inteligencia artificial para generar respuestas autónomas. Puede ser para texto, puede ser para imagen, para video. Esto generalmente es el proceso que realizan, ¿no? Reciben una instrucción, lo que se llama técnicamente el PROM, ¿no? Una instrucción. Una vez que recibe la instrucción, desarrolla todo este proceso, ¿no? Analiza y comprende la instrucción, procesa la información, identifica patrones, analiza y sintetiza, contextualiza la información y genera respuestas, ¿ok? Entonces, este es el proceso para todas las inteligencias artificiales generativas a grandes rasgos. Puede variar una con otra, pero en líneas generales este es el proceso. Entonces, fíjense, donde tenemos que desarrollar nuestras habilidades iniciales es en el desarrollo de PROM, y para eso hay un tema que se llama ingeniería de PROM, ¿no? Cómo redactar bien las instrucciones para que chat GPT o cualquier otra inteligencia artificial generativa, ¿no? Nos brinde una respuesta lo más adecuada posible, ¿ok? Eso es un poco para ver el proceso. Vamos a pasar acá al siguiente, y ahora vamos a ver un tema, el tema que nosotros queremos incorporar a la inteligencia artificial, que es la ética, y para esto también vamos a comprender un poco a grandes rasgos, porque no es un curso de ética, no es una charla exclusiva de ética, pero tenemos que ver, pues, los conceptos generales, ¿no? el principal concepto, dice que la ética es una rama de la filosofía que estudia la moralidad y los principios que guían el comportamiento humano, ¿ok? Es una rama de la filosofía que estudia la moralidad y los principios que guían el comportamiento humano, ¿ok? Determinando qué es correcto e incorrecto, justo o injusto, y cómo debemos actuar en diversas situaciones para vivir moralmente bien. En general, la ética es universal, que puede variar de la cultura y de los valores que eso es dependiendo, pues, de cada país, de cada ciudad y cómo haya sido su cultura a lo largo del tiempo, ¿no? A veces hay valores muy específicos de algunos países, ciudades, o religiones, ¿no? O etnias, o comunidades, pero la ética en líneas generales es universal, ¿no? Determina qué es lo correcto, incorrecto, justo o injusto, ¿no? A partir de estos principios que guían el comportamiento humano. Hay que entender esto a grandes rasgos. Y ahora vamos a ver qué es la ética en un contexto educativo. Ya nos vamos, hemos visto algunos conceptos generales, pero nos vamos acercando un poco a lo que más nos interesa en nuestro contexto, como educadores, como facilitadores, como tutores, como guías, ¿ok? ¿Qué es la ética en un contexto educativo? Y de hecho que algunos acá van a pensar un poquito y se van a poner en alguna situación, ¿no? La ética en un contexto educativo es reconocer derechos y deberes. Por ejemplo, un profesor tiene que respetar los derechos de un estudiante de una educación de calidad. ¿Y cómo la respetas o cómo respetamos nosotros como docentes o cómo reconocemos esos derechos y esos deberes de los estudiantes? Diseñando un plan de estudio de calidad. Y para que sea un plan de estudio de calidad, nosotros tenemos que desarrollar habilidades pedagógicas, no solamente el conocimiento de nuestro expertise, sino habilidades pedagógicas. Debemos de capacitarnos, debemos preparar material visual adecuado y pertinente, significativo para las clases que vamos a dar, debemos de preparar actividades formativas, actividades sumativas, las evaluaciones, todo alineado. Tenemos que ser profesionales en todo el sentido de la palabra. Entonces, eso también es ética, ¿no? Brindarles una educación de calidad a nuestros estudiantes y desde nuestra labor docente tenemos las herramientas para hacerlo. Justicia y equidad, ¿no? Te habla de políticas de admisión que garantizan la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, ¿no? También esto a nivel un poco más general, a nivel institucional, lo que se espera es que una institución educativa brinde, ¿no? Las mismas oportunidades a todos, indiferente de nivel socioeconómico, del lugar de donde vive, de sexo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Beneficencia. Un docente organiza sesiones de tutoría adicionales para estudiantes que necesitan apoyo extra. Por ejemplo, tenemos un grupo de estudiantes o tenemos una sección que la mayoría de nuestros estudiantes no está sacando las calificaciones que nosotros esperamos. Generalmente, cuando más del 50% de nuestros estudiantes está por debajo de la calificación esperada o de las, la adquisición de habilidades o capacidades esperadas, nosotros nosotros tenemos que hacer un análisis personal de cómo estamos diseñando nuestro curso, ¿no? Ver qué podemos mejorar, ver en qué podemos estar fallando para ayudar un poco a nuestros estudiantes. Claro, hay estudiantes también que a veces por más que uno haga maravillas, simplemente no se preocupan mucho por algunos cursos, ¿no? Ese es otro tema. Pero digamos, nosotros, si nos damos cuenta que nuestros estudiantes tienen alguna necesidad a partir de problemas que se presentan en nuestros cursos, en la medida de lo posible brindar tutorías que logren despejar las dudas que tienen nuestros estudiantes respecto a algunos temas que nosotros hemos identificado complicados, ¿ok? No maleficencia, también es importante, no sé si les ha pasado, a veces diseñamos exámenes que incluso a nosotros nos cuesta resolverlos en el tiempo que les damos a nuestros estudiantes o cualquier caso o lo que sea, ¿no? Entonces, de acuerdo también a un estudio científico que se ha hecho, normalmente, si nosotros vamos a hablar de un cuestionario, ya vamos a hablar de la parte memorística para ejemplificarlo mejor, si nosotros planteamos una pregunta de nuestro curso y a nosotros nos toma cinco minutos desarrollarla, debemos multiplicar esos cinco minutos por cuatro, ¿no? A nuestro estudiante le deberíamos dar cuatro veces más el tiempo que a nosotros nos tomó desarrollarlo. Entonces, eso también es importante, nosotros como docentes, no es que no debamos estresarlo, ¿no? Porque finalmente yo soy estudiante, todos estudiantes, en realidad la universidad tiene etapas o en cualquier etapa de la educación hay momentos pues en los que hay más trabajo que en otros y todo el tiempo hay que estar trabajando, estudiando, desarrollando, investigando, ¿no? Pero siempre hay que tratar de ser en la medida de lo posible pues equitativos, ¿no? Como dice acá, no maleficencia, o sea, darles el tiempo requerido, el tiempo necesario para que puedan desarrollarlo, no menos porque sí se van a estresar, ¿no? lo que nosotros veamos adecuado, ¿ok? Otro aspecto, la responsabilidad, un profesor asume la responsabilidad por los bajos resultados de sus estudiantes, ¿no? Ajusta su método de enseñanza y proporciona recursos adicionales para mejorar el rendimiento, ¿no? Asumimos nuestra responsabilidad cuando algo no está yendo bien, nosotros somos los responsables de mantener motivados a nuestros estudiantes, nuestro diseño, nuestras actividades, los temas, las evidencias, ¿no? Todo eso que nosotros diseñamos en nuestro diseño instruccional, bueno, tiene, nosotros somos responsables de eso y la idea de ese diseño es mantener activo y motivado a nuestro estudiante. Bueno, estos son algunos aspectos éticos ya en un contexto educativo, hay muchos más, ¿sí? Pero son algunos que es importante recordarlo, es importante verlo y de hecho que ustedes se han podido identificar con algunos, ¿ok? vamos a avanzar y ahora vamos a ver algunos desafíos éticos, ¿ok? Y aquí les voy a pedir su ayuda, ¿sí? Piensen por favor un instante y vamos a tener unos cinco minutos para esta breve actividad, no más de cinco. Vamos a ver algunas reflexiones sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial generativa en la educación, ¿ok? Primero, quiero que ustedes a ver, se involucren, se introduzcan, sean este profesor o estos alumnos, estén ahora inmersos en un aula ficticia en su mente, ¿no? Y se fijen cómo los estudiantes usan la inteligencia artificial generativa para crear tareas completas, para crear tareas, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes lo han debido identificar, ustedes quizás no tienen las pruebas pero lo han debido identificar, están utilizando la inteligencia artificial pero no la citan, la utilizan como si ellos hubieran desarrollado el trabajo, no reconocen su uso, ¿no? Y la presentan como propias, de hecho, ¿qué ha pasado? ¿ok? De hecho, ¿qué ha pasado? Y de hecho, que al principio yo también me he dado cuenta que alguno de mis estudiantes lo ha utilizado de esa manera, ¿ok? Sucede, la idea es que no suceda con tanta frecuencia sino que el impacto sea mínimo, ¿ok? Pero esa es una situación en los estudiantes, pero en nosotros también existe otra situación, quizás a alguno le haya pasado, yo ya utilizo inteligencia artificial para hacer algunas actividades propias de la docencia, ¿no? Pero acá hay un caso, ¿no? Un docente usa inteligencia artificial generativa para crear material didáctico sin revisarlo, ¿sí? O sea, simplemente le da alguna instrucción, recibe la respuesta de ChatGPT y lo que hace es copiar y pegar, ¿no? Y utilizar ese material como propio, ¿no? Y no se da cuenta que puede tener algunos errores, falta alineación con objetivos y además no revela la autoría de ChatGPT sino lo asume como propia, ¿ok? Nos ha pasado quizás al principio a algunos, eso no debería pasar y eso está relacionado obviamente con la ética, lo que le ocurre al docente al trabajar con inteligencia artificial y lo que le ocurre al estudiante al trabajar con inteligencia artificial. Entonces, ante estos dos casos, estos dos acontecimientos, les pido que por favor respondan a esta pregunta pero denme un minuto todavía, vayan pensando su respuesta, ¿no? Con el acceso de docentes y estudiantes en general de todos a la inteligencia artificial generativa surgen nuevas posibilidades y desafíos éticos. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales desafíos éticos al integrar la inteligencia artificial en la educación? Respóndanme ustedes por favor cuáles creen que son esos desafíos éticos que se están presentando al integrar la inteligencia artificial en la educación. Les he dado dos casos, ¿no? Ustedes planteense o visualicen o proyecten situaciones que puedan ser desafíos éticos cuando integramos la inteligencia artificial en la educación. Para eso les voy a pedir que por favor desde sus dispositivos móviles escaneen este código QR y respondan a esta pregunta. ¿Ok? Esto ¿Dónde está? Lo tengo acá. ¿Ok? Lo tengo acá. A ver, denme un minuto. Les voy a pasar le voy a pasar a Isabel no sé si Isabel les puede alcanzar esto por el chat. Les voy a pasar el enlace directo y si no si no les logra pasar Isabel por favor escaneen este código QR desde su dispositivo móvil ¿Ok? Desde su dispositivo móvil y respondan a esta pregunta ¿No? Respondan a la pregunta que dice ¿Cuáles creen que son los principales desafíos éticos al integrar la inteligencia artificial generativa en la educación? Para eso simplemente deben presionar ese botón más que debe aparecer debajo en su dispositivo móvil debajo de la instrucción o si es PC como es mi caso a la derecha ¿No? Hay un botoncito más yo le doy click y algo muy breve algo muy breve ¿No? Algo muy desarrollado por ejemplo un desafío ético ¿No? Este crear presentaciones con ahí sin este sin 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 redactar sin especificar la autoría o la coautoría ¿No? Porque también viene de nosotros o autoría con la IA por ejemplo ¿No? Vamos a poner ahí ¿No? Vamos a poner una ya ya hay una respuesta los estudiantes dependan de la inteligencia artificial generativa y no adquieren el logro del curso al 100% ¿Ok? Muy bien se vuelven dependientes ¿No? Ese es una un desafío ético y sobre todo si no si no dicen que han utilizado inteligencia artificial generativa no revisan la información obtenida de la inteligencia artificial generativa no copian y pegan básicamente copian y pegan ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos dos respuestas otra respuesta bueno yo tengo acá mi borrador lo voy a publicar ahí está yo también lo publiqué fíjense cómo puede integrar este es otro tema ¿No? cómo integro también diferentes aplicativos educativos en uno solo en este caso en Genial ¿Ok? Bueno no curar el contenido generado por la inteligencia artificial generativa ¿No? Revisarlo validarlo verificar las fuentes externas ¿No? Escuchar todo ¿No? Y seleccionar las partes que más nos interesan ¿No? Ver las fuentes externas los autores la relevancia el año de publicación ¿No? Muy bien muy bien muy buena intervención los estudiantes dependen de la tecnología afectando el logro aprendizaje de competencias los recursos imágenes pueden tener derechos de autor muy bien eso es algo ético importante ¿No? Pueden tener derechos de autor ¿Ok? ¿A quién corresponde esta responsabilidad al estudiante o al docente? Ya esta es pregunta al aire ¿No? Creo que por acá no se puede responder pero ¿A quién corresponde? ¿Quién es el responsable de que esto mejore de que los estudiantes no utilicen de manera no ética la inteligencia artificial depende de nosotros como docentes nuestra obligación como docentes es diseñar nuestras sesiones de aprendizaje ¿No? Con la calidad que espere el estudiante temas debemos tener un espacio para brindar la parte positiva teórica un espacio para que desarrollen actividades integrando en este caso inteligencia artificial de manera ética que quiere decir vamos a diseñar actividades formativas o sumativas donde se integre el uso de la inteligencia artificial por ejemplo yo tengo un curso en el que trabajamos una actividad considerando el tema del contexto de sociedad digital donde incluimos inteligencia artificial pero no solo la inteligencia artificial les pido que busquen noticias de actualidad sobre unos temas que trabajamos en el curso noticias de actualidad una vez que han identificado las noticias les pido que esa misma noticia la trabajen con chat GPT pero me tienen que enseñar el PROM lo que ahí valoro más es el PROM o sea las instrucciones que han generado para que les desarrolle un resumen para dos o tres slides para tres o cuatro slides para que luego lo trabajen con Canva y lo publiquen en Instagram y creamos una comunidad que apoya a cierto sector la comunidad en general y finalmente una vez que han desarrollado todo eso en aula en clase sea en sesión virtual síncrona o sesión presencial lo que hace el estudiante es debatir sobre esa presentación que ha desarrollado con los grupos que están hay un debate entre grupos sobre la noticia y sobre el resumen que han presentado se apoyan en inteligencia artificial se apoyan en redes sociales que utilizan actualmente pero tienen como base una noticia real y de actualidad y cierran con el debate que les ayuda a trabajar un poco el pensamiento crítico este pensamiento innovador también para ver si pueden crear nuevas propuestas a partir de esas noticias entonces recae la responsabilidad en nosotros como docentes para desarrollar los diseños adecuados para que utilicen estas herramientas de manera ética y de manera adecuada estos son algunos desafíos ustedes ya han mencionado algunos pero aquí está el plagio el plagio y contenidos no originales la evaluación y autenticidad los sistemas de evaluación deben adaptarse para asegurar que los estudiantes no utilicen esta inteligencia artificial de manera deshonesta ese es un desafío cuando utilizamos la inteligencia artificial dependencia y pensamiento crítico el uso excesivo de inteligencia artificial puede reducir el desarrollo de pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas ¿ok? autoría y originalidad facilidad para generar contenido ¿no? con inteligencia artificial es otro de los desafíos importantes entonces repito bueno y esto va a impactar en la relación docente-estudiante porque cuando el estudiante al utilizar estas herramientas y el docente no sepa integrarlas de manera adecuada dentro de su diseño instruccional no lo ven tanto como una autoridad porque van a sentir que ellos pueden obtener resultados y pueden obtener información sin necesidad del docente entonces nuestra responsabilidad nuestro rol cambia rotundamente ya no solos no somos meros expositores que no está mal la parte expositiva pero ahora somos guías facilitadores dentro de un proceso de un modelo de enseñanza ¿no? de un modelo educativo basado en competencias donde se exige desarrollar habilidades a partir de la práctica nuestro diseño en nuestro diseño donde los estudiantes son co-creadores de de conocimiento ellos participen activamente nosotros vamos a hacer sus guías sus tutores que los vamos a encaminar si es que se están desviando de la ruta que nosotros esperamos que ellos sigan ¿ok? estos son algunos desafíos ¿no? que nosotros ya debemos contemplar que seguro ya los imaginamos pero debemos ya no solamente conocerlos sino plantear estrategias para que el impacto no sea negativo ¿no? para que se utilice de manera responsable la inteligencia artificial y con ética en un contexto educativo ¿ok? ahora ya hemos visto de alguna manera que es la inteligencia artificial que es la ética a grandes rasgos ¿no? hemos visto algunos desafíos de la ética hemos reflexionado un poco ¿no? hemos volado un poco nuestra imaginación y hemos visualizado como nuestros estudiantes o como algunos colegas utilizan la inteligencia artificial de manera poco ética ¿ok? ahora vamos a ver la importancia de esto en la educación lo vamos a alinear mejor ya les di un adelanto hace un momento ¿ok? porque es importante la ética en la educación en la era de la inteligencia artificial ¿por qué? porque necesitamos buenos ciudadanos competentes y exitosos un buen ciudadano ¿no? es competente y por lo tanto se acerca se acerca al éxito esperado a nivel profesional ¿ah? porque el éxito es algo bastante subjetivo para cada persona de manera personal pero digamos que en la parte profesional académica pues una persona exitosa es que ha sabido sobresalir ¿no? en su profesión ¿ok? con vamos a llamarle pues con mejores sueldos con mejores cargos etcétera etcétera nosotros necesitamos ese tipo de personas necesitamos ciudadanos competentes y exitosos porque no solo es bueno para el estudiante en particular es bueno para su comunidad es bueno para su distrito es bueno para el país porque nos ayuda a que la nuestra economía crezca ¿no? nuestro PBI crezca son personas son ciudadanos competentes y exitosos pero vamos a ver acá ¿cómo es ese ciudadano competente? y aquí sí los vamos a integrar ¿no? con con un modelo educativo basado en competencias que te dice que es una competencia que es un ciudadano competente es una persona que sabe que entiende lo que comprende el tema que está tratando ¿ok? son los conocimientos pero esa parte teórica como todos sabemos lo podemos encontrar ahora en Google con inteligencia artificial en YouTube lo podemos encontrar en Internet simplemente tenemos que desarrollar habilidades para buscar organizar y saber diferenciar qué es lo bueno de lo malo qué es lo relevante de lo no relevante no son otras habilidades pero la información está pero debemos saber contenidos informaciones debemos saber hacer un ciudadano competente no solamente tiene la parte teórica conceptual sino que desarrolla destrezas y habilidades a partir de la práctica entonces en un modelo educativo basado en competencias en el que estamos nosotros no solamente trabajamos la parte teórica sino como todos ustedes ya saben diseñamos actividades que permitan poner en práctica esos conocimientos que queremos que desarrollen ¿no? que adquieran ciertas habilidades y capacidades a partir de la práctica ¿ok? pero aquí está el ciudadano competente ¿no? él sabe el contenido y este y desarrolla destrezas y habilidades a partir de la práctica con las actividades formativas y sumativas que nosotros diseñamos ¿ok? pero para que sea exitoso realmente tenemos la tercera dimensión que es la dimensión del saber ser en esta dimensión está la ética están los valores está la disciplina está el respeto está la buena actitud y no es yo particularmente no he hecho una investigación a profundidad pero sí he revisado varios casos de personas entre comillas que han logrado ser exitosas en su profesión ¿no? para que entendamos nosotros que esta dimensión es la que va a diferenciar realmente de un estudiante que puede lograr tener éxito de manera profesional y el que no lo va a tener si desarrollamos solamente estas dos dimensiones saber de contenidos y saber hacer y no desarrollamos la dimensión de saber ser difícilmente logremos el éxito y tenemos varios ejemplos les voy a dar dos ejemplos rapiditos Claudio Pizarro Raymond Manco o Cueva digamos los dos son futbolistas los dos tienen técnica los dos tienen habilidades y conocimientos del fútbol pero uno es exitoso profesionalmente en el fútbol que es Claudio Pizarro que quedó como segundo máximo goleador histórico de la Bundesliga que cuando se retiró le hizo una despedida a lo grande el Bayern de Múnich y el Werder Bremen actualmente es embajador del Bayern de Múnich versus Raymond Manco o Cristian Cueva pues que tenían mucha habilidad o la tienen quizás pero nunca lograron destacarse del éxito profesional que se hubiera esperado de ellos ¿no? y básicamente ¿por qué? por la parte ética por la parte de los valores por la parte de actitud por la parte de responsabilidad yo me lo imagino a Claudio Pizarro llegando temprano a sus entrenamientos practicando sus tiros al arco después de la hora de finalizar me lo imagino a Raymond Manco en sus épocas hacia Cristian Cuevas llegando un poco borrachines a sus a sus entrenamientos o quizás llegando tarde o quizás faltando o quizás bueno teniendo algunas faltas que no deberían tener a un nivel profesional ¿quién logró ser exitoso? Claudio Pizarro versus estos otros dos futbolistas básicamente por esta tercera dimensión donde están los valores la ética las actitudes ¿ok? no me gusta hablar de política mucho pero si hablamos de nuestros congresistas o los funcionarios públicos muchos en algún momento vamos a hablar de Odebrecht ¿no? en algún momento pues estos personajes pues publicaban pues que estaban de viaje de vacaciones en lugares paradisiacos publicaban las propiedades que tenían ¿no? aparentemente eran exitosos en el sector público ¿no? tenían conocimiento y habilidades para desenvolverse en el sector público pero recibieron coimas ¿no? de Odebrecht ¿ok? finalmente muchos de estos personajes desembargaron sus propiedades y están en un proceso penal algunos en la cárcel otros fuera pero ya no tienen esos beneficios que tenían antes ¿llegaron a ser exitosos? no básicamente por esa tercera dimensión no tuvieron los valores y no tuvieron la ética para rechazar esos esas coimas ¿no? que les daban otras otras empresas entonces fíjense cómo es importante la ética los valores la disciplina dentro de un modelo educativo basado en competencias para que nosotros logremos desarrollar ciudadanos competentes estudiantes con valores con ética buenos profesionales que ayuden y que permitan el crecimiento económico del país ¿ok? son tres dimensiones y las tres las debemos trabajar las tres son importantes pero si no tienen valores y ética por esos pocos ejemplos y tengo otros ¿ah? que he visto es difícil que logren ese éxito profesional así que a estar atentos cómo integramos esa tercera dimensión en el diseño de nuestros cursos ¿no? eso está relacionado con las fechas de entrega con el trabajo en equipo justamente con el uso de herramientas de manera ética como la inteligencia artificial y etcétera etcétera organización del tiempo todo eso que está relacionado con la disciplina con la actitud con los valores eso debe estar integrado cuando diseñamos nuestros nuestras actividades formativas o sumativas o el diseño de nuestros cursos en general ¿ok? ahí es donde ingresa y ahora vamos a integrar todo esto ¿no? este ciudadano competente que tiene conocimientos que ha desarrollado habilidades y que tiene valores y actitudes pero está en un nuevo en un momento de la era de la inteligencia artificial donde existe una transformación en las personas ¿no? en su capacidad de crear y compartir contenido ¿no? mi abuelito en el año 1903 la única manera que tenía acceso a conocimiento era yéndose al parque al colegio o si había una biblioteca yendo a la biblioteca mi papá radio televisión yo a través de internet páginas web hoy en día mi hijo y todos nosotros ¿no? tenemos acceso en tiempo real a internet podemos hacer transmisiones en tiempo real de hecho esta es una transmisión en tiempo real que antes no se podía hacer podemos hacer publicaciones en tiempo real podemos crear con inteligencia artificial algún brief algún resumen que nos de manera creativa que nos ayude a trasladar alguna algún evento que nosotros estamos viviendo en ese momento hay una transformación en las personas en su capacidad de crear y compartir hay una transformación en la cantidad de información disponible como ya les mostré el ejemplo de chat GPT nos demoraríamos más de ¿cuántos años? 14.000 años en memorizar toda esa información que tiene chat GPT hay una transformación en la cantidad de información nosotros debemos desarrollar entonces ¿qué capacidades? ¿no? la capacidad de buscar la capacidad de organizar la capacidad de seleccionar ¿no? la capacidad de comprender cuál es una fuente confiable y cuál no ¿sí? y como ya todos sabemos hay una transformación en la tecnología disponible entonces estamos en este nuevo contexto donde no solamente es necesario esas tres dimensiones para que un estudiante sea competente ¿no? obviamente utilizando metodologías activas en un contexto lo más real posible y atendiendo necesidades y problemas de la realidad ¿ok? pero no es suficiente con esas tres dimensiones es necesario entender que existe esa transformación en personas en la información y en la tecnología y a partir de eso plantear el diseño de nuestras actividades el diseño de nuestros cursos ¿cómo van a ser mis actividades hoy día si sé que mis estudiantes utilizan redes sociales y que publican en tiempo real? les acabo de dar un ejemplo hace un momento ¿no? yo les pido que vean una noticia de actualidad que preparen una publicación en un en un perfil que tenemos en Instagram del curso lo publican lo debaten lo comparten con otras personas las otras personas pueden comentar y sobre esos comentarios ellos responder ¿no? hay otra manera de interactuar ¿cómo nosotros utilizamos este nuevo contexto digital con inteligencia artificial para diseñar nuestros cursos ¿no? ¿qué hacemos con nuestros estudiantes? pedimos actividades de investigación pero donde debemos visualizar ¿no? todo este proceso que han realizado para la búsqueda selección y este clasificación de la información ¿ok? la bibliografía las citas tenemos que desarrollar trabajar todas esas habilidades con nuestros estudiantes y el uso de tecnología ¿cómo usan la tecnología? si uso ChatGPT ¿qué les voy a pedir? lo primero que me muestran el PROM y obviamente yo he diseñado una actividad donde puedan utilizarse estas herramientas de forma ética ¿ok? ya casi estamos por terminar les quiero mostrar me avisan por favor si tiene audio lo voy a poner Isabel no sé si me puedes ayudar voy a poner esto y me avisa si se escuche el audio de acuerdo hola a todos hoy vamos a explorar el papel crucial de ¿se escucha Isa? si se escucha perfecto entonces fíjense este es un video también integrado acá y vamos a es un minuto hola a todos hoy vamos a explorar el papel crucial de la ética en la educación específicamente en relación con la inteligencia artificial generativa en una universidad prestigiosa dos profesores adoptan la inteligencia artificial generativa en sus clases con resultados muy diferentes veamos como la ética juega un papel crucial Ana García profesora de ingeniería la doctora Ana utiliza la IA generativa para crear materiales de estudio personalizados revisando y validando cada contenido informa a sus estudiantes sobre el uso de IA y promueve la transparencia y la discusión sobre sus limitaciones sus estudiantes conscientes y bien informados sobresalen en sus proyectos Ana es reconocida por su enfoque ético e innovador Juan Pérez también profesor de ingeniería por otro lado el doctor Juan depende completamente de la IA para generar todo el material del curso sin verificar su exactitud no informa a sus estudiantes sobre el uso de IA ni les enseña a verificar la información sus estudiantes sin habilidad críticas fracasan en sus proyectos Juan enfrenta problemas por la calidad deficiente de su enseñanza integrar la IA de manera ética y responsable asegura que los estudiantes desarrollen competencias técnicas y valores esenciales la ética no es solo importante es fundamental para el éxito en la educación moderna ok les quise mostrar también para que vean este es un ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial yo utilicé inteligencia artificial para hacer este video con Lumen y con ChatGPT y con un par de artículos de investigación sobre ética utilicé el par de artículos le pedí a ChatGPT que me haga un resumen validé que el resumen esté bien hecho le pedí luego que me haga un guión que no dure más de un minuto un minuto y medio luego me fui a Lumen y en Lumen con este guión que ya me creó la inteligencia artificial lo agregué y en menos de 10 minutos me creó el video todo el proceso obviamente yo ya tenía identificado hay un trabajo detrás la búsqueda de bibliografía ver los temas que se yo que sí me tomó un poquito de tiempo pero luego el trabajo para el diseño con inteligencia artificial no fue más de 30 minutos este es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos crear materiales didácticos para nuestros estudiantes y aquí te habla como un resumen de un minuto de lo que he estado conversando durante casi 40 minutos ok y me tomó como les digo en total habrá sido media hora y los que han trabajado en la época de pandemia recordarán que en ese momento por lo menos a mí en un par de instituciones sí me pidieron preparar videos para colgarlos en las aulas virtuales preparar estos videos de 20 minutos de 30 minutos no lo hacías en media hora no lo hacías en un día entre preproducción producción y postproducción bueno obviamente con un equipo también de la universidad que te ayuda en la postproducción y la producción fácil 3, 4, 5 días ¿no? y hoy en día podemos hacerlo fíjense en 30, 20 minutos utilizando inteligencia artificial pero como les dije siempre de la mano de la ética ¿ok? vamos a ver algunas reflexiones finales les quise mostrar ese ejemplo para que vean cómo se puede utilizar la inteligencia artificial de manera ética también para nosotros para preparar materiales algunas de las reflexiones ¿no? la inteligencia la integración de la inteligencia artificial debe promover el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad ¿por qué? ¿no? aquí dice manteniendo siempre la interacción humana como un pilar central del aprendizaje lo que no debemos hacer es enseñarle a nuestros estudiantes o pedirle a nuestros estudiantes hacer lo que la máquina ya hace nosotros debemos enfocarnos en desarrollar habilidades de nuestros estudiantes bueno las habilidades operativas sí está bien pero las otras habilidades mal llamadas blandas ¿no? son las habilidades poderosas le llaman ahora ¿no? el pensamiento crítico la creatividad el pensamiento innovador todas esas habilidades ¿no? esas habilidades poderosas como se les llama hoy ¿no? es lo que debemos trabajar con nuestro estudiante si nosotros le pedimos que desarrolle no sé como les dije una noticia de actualidad que le pida a ChatGPT que le cree un resumen resaltando la idea principal la idea secundaria conclusión y recomendaciones ok yo voy a revisar el prompt que ha utilizado voy a revisar la noticia que ha trabajado voy a revisar el resultado que le he entregado y qué hace con ese resultado ¿no? ahí tengo que ver el proceso cómo utiliza su pensamiento crítico cómo utiliza su pensamiento innovador cómo hace para crear nuevo conocimiento a partir de lo que ha encontrado ahí ¿no? cómo hace para validar las fuentes de información en las que puede digamos hacer un una validación de que lo que está trabajando la inteligencia artificial es algo que realmente es relevante y es validado por algunos expertos ¿no? debemos trabajar más esas habilidades ¿ok? otra reflexión ¿no? formar ciudadanos éticamente responsables y comprometidos es esencial para el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible de la sociedad como les mostré en el ejemplo un ciudadano éticamente responsable es un ciudadano que tiene mayores posibilidades de ser exitoso en la profesión a la que él ha decidido dedicarse ¿no? profesionalmente puede lograr el éxito si es que realmente desarrolla todas sus actividades de manera ética responsable con valores ¿no? con respeto con disciplina y etcétera etcétera ¿sí? eso es importante porque como les mostré en el ejemplo el que no trabaja con valores y con ética en algún momento ocurre algo que lo saca del camino que lo saca de la competencia ¿no? es como cuando ya para cerrar rápidamente este ejemplo siempre lo doy pero me parece importante ¿no? yo soy padre y tengo un hijo ponle 16 años que me pide que le preste el auto y él nunca ha manejado lo primero que le voy a decir es hijo saca tu bebete entonces mi hijo viene y me dice papá ya saqué 20 en el examen teórico práctico y las reglas de tránsito y me pide que le dé el carro le digo no esa es la parte de contenidos de conocimiento si no has hecho la práctica no te puedo dar el carro entonces le vuelvo a decir saque el brevete se va al touring hace su práctica saque el brevete y me dice papá dame el carro ok ahora se lo doy pero no se lo doy solo yo voy con él lo acompaño a la universidad lo acompaño a comprar y veo cómo se desenvuelve cuando veo que ya se desenvuelve bien probablemente ya le dé el carro porque ya tiene su brevete pero qué pasa si este ya tiene conocimientos y tiene habilidades pero qué pasa si este chico si mi hijo que espero que no cuando es de noche y yo no estoy se pasa la luz roja se va a las playas del sur y en carretera en lugar de ir a 100 algunos se pasan a 110 ya pero va a 160 a 170 qué pasa si en carretera en lugar de avanzar por la izquierda adelanta por la derecha donde normalmente a veces se paran los carros malogrados qué pasa si maneja 60 kilómetros por hora en calles urbanas donde está permitido máximo 30 kilómetros bueno en resumen en algún momento va a ocurrir un accidente en el mejor de los casos va a reventar el carro en el peor de los casos una vida puede estar implicada ¿no? de por medio y lo peor sería algún familiar de él él directamente o este otras personas que no tienen nada que ver con su irresponsabilidad fíjense finalmente si es que yo no aplico la ética si no soy responsable va a ocurrir un accidente ¿no? no solamente cuando manejo esa es una analogía en cualquier ámbito va a ocurrir un accidente si yo no soy ético por más que tenga conocimientos y por más que tenga habilidades si yo no soy ético no tengo valores en algún momento va a ocurrir un accidente y vas a salir dañado tú o van a salir dañados personas externas o personas queridas tuyas entonces fíjense la importancia de la ética en un modelo educativo basado en competencias pero no solamente en la educación sino en la vida porque la ética nosotros la vamos formando desde casa cuando vamos a inicial cuando vamos a primaria con nuestros amigos de barrio con nuestros amigos de edificio con nuestros amigos de la universidad con nuestros amigos del trabajo nunca dejamos de desarrollar competencias y la ética tampoco ni los valores siempre van a estar presentes y siempre vamos a adquirir nuevos conocimientos vamos a tener influencias de diferentes sectores porque no nos quedamos en nuestra casa en nuestra bolita de cristal tenemos que salir al mundo y en el mundo existe de todo entonces la única o la herramienta más eficaz más eficiente o la que nos va a ayudar a tener éxito en general de acuerdo a lo que cada uno defina como exitoso es la ética los valores la disciplina el respeto todo eso que es importante ayudar que para nosotros es importante ayudar a nuestros estudiantes que desarrollen y como lo hacemos en el diseño de nuestras clases en el diseño de nuestros temas de nuestras actividades formativas sumativas en las evidencias que tienen que entregar en la bibliografía que nosotros utilizamos en la calidad de nuestros materiales cuando se los entregamos en la calidad de nuestras evaluaciones que preparamos etcétera 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 ok entonces esta es una charla que básicamente nos invita a la reflexión o es mi intención invitarlos a la reflexión para aplicarlo dentro de un contexto educativo es una charla de 40-50 minutos no tenemos mucho tiempo ¿no? pero por lo menos que nos sirva para reflexionar con algunos ejemplos de cómo integrarlo dentro de un contexto educativo ¿no? entonces finalmente en este contexto la ética no es solo una guía sino una necesidad imperativa les agradezco nuevamente a todos por su participación y ya que estamos hablando de ética de valores de sentimientos les pido por favor que escaneen este código QR y simplemente pongan un sentimiento que ustedes puedan expresar por esta charla por la información que hemos recibido ¿no? por las sensaciones que les ha generado ¿no? algo que ustedes sientan a partir de la conferencia escaneen por favor este código QR y escriban ese sentimiento que les ha generado esta charla que como les repito lo que lo que espero yo es invitarlos a la reflexión ¿ok? eso es lo que me interesa particularmente aquí está el código QR ¿no? si desean desde su compromiso agradecimiento responsabilidad reflexión alegría satisfacción muy bien van dos respuestas van seis respuestas pero dos participantes no sé si tenemos más respuestas sería interesante les voy a pasar el enlace directo por aquí está el enlace restablecer curiosidad habilidad reflexión alegría conocimiento bueno aquí tienen el el código QR les agradezco mucho por su tiempo por el tiempo que han dedicado porque es tiempo que nosotros decidimos cómo utilizarlo y se lo han utilizado en esta charla para escuchar y para reflexionar sobre este tema tan relevante desde mi punto de vista para todos los aspectos de nuestra vida pero ahora enfocándolo en educación y en el uso de inteligencia artificial les agradezco porque manifiesta el compromiso que tienen ustedes como docentes y como personas por seguir mejorando ¿no? y tocar un tema que a veces es no es tan popular ¿no? cuando hablamos de ética a veces no es tan popular como si hubiera puesto solamente inteligencia artificial ¿no? para el diseño de clases quizás este más personas pueden ingresar con esos títulos pero a veces cuando hablamos de ética no es tan popular pero los que se inscriben es porque realmente les interesa así que les agradezco por su tiempo eso ha sido todo por hoy gracias Lorenzo mi nombre es Lorenzo Rojas y espero sinceramente pues que les ayude esta esta charla a reflexionar tienen en el material la bibliografía y bueno al final están mis datos ¿no? mi correo electrónico y mi perfil de LinkedIn si desean seguirme muchísimas gracias Isabel muchísimas gracias a todos eso ha sido todo por mi parte muchísimas gracias cualquier duda a través de Isabel gracias sí ahí tienen los datos de Lorenzo para que lo puedan seguir ha sido muy interesante llena de información y datos que que a todos nos sirven gracias Lorenzo por tan importante exposición que has que nos has ofrecido esta tarde y tengo acá unos breves comentarios que te voy a compartir porque la hora ya nos ha ganado y y quería solamente leerte algunos de ellos y y Johnny por ejemplo decía como docentes tenemos una gran responsabilidad tanto en el uso de los contenidos de nuestro curso como en promover esta responsabilidad a nuestros estudiantes del uso ético de la inteligencia artificial y perdóname acá también Rocío nos decía que es importante el respeto el respeto a la intelectualidad del autor e incluso indicar el uso de la inteligencia artificial ¿no? y bueno yo quiero invitar a todos los participantes a a que nos sigan a que nos sigan en nuestras las redes sociales de innovación educativa eh tenemos en linkedin en instagram y en la en el portal de innovación educativa de la UPC bueno y finalmente recordarles que pueden eh responder la encuesta que tienen ahí en su aplicación en la página web y muchas gracias Lorenzo por por esta tarde tan tan nutrida de de conocimiento y experiencia buenas tardes con todos gracias por la invitación ahí para conversar sobre el acceso al otro en la página web sobre el acceso